Los niños quisieran seguir detrás y por los caminos soñar. Los niños quisieran seguir detrás pero los gitanos se van. ¡Hola! Caballando a los gitanos, a los gitanos, a los gitanos. Los hombres montan las hierbas y las mujeres los carros. A su niño chiquetito con su pecho amaban tanto. Caballando a los gitanos, gitanos, gitanos. Caballando a los gitanos, a los 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 gitanos. Caballando a los gitanos. Caballando a los gitanos. Caballando a los gitanos. La mamona y la violeta Y pa' que no se detiene Era muy grande y achuelo Se queda de pronto y ahora Y el cabrero, y el cabrero De la mañana se pasó como el acero No me enterara, no me enterijara Lojita no se debe de que la matara No me enterara, no me enterara Lojita no se debe de que la matara No, 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 no Y el cabrero, y el cabrero De la mañana se pasó como el acero No me enterara, no me enterara Lojita no se debe de que la matara No, 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 no El cabrero, y el cabrero Gracias.